Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de Respuesta Deportiva. ¿Cómo te llamas? Daniel. Adrián. ¿Son esposos? Sí. ¿Desde dónde vienen? De Saltillo. De Saltillo, Coahuila. Ahí ha habido buenos jugadores. Veo que tienen una liga muy bien hecha de mini tenis. A ver, ¿qué haces todos los días con tu hijo o tu hija? Pues yo todos los digo, para empezar, tienen escuela. De escuela se van al entrenamiento, como unas cuatro horas, regresamos y así es todos los días. O sea que tienes una rutina. Yo ya tengo una rutina. Ok, ¿cuál es tu rutina? Como papá, poner lana. Aparte de eso, también irlos a jugar con ellos. A mí me gusta jugar con ellos, entrenarlos y participar con los entrenadores. Oye, el niño, gracias a Dios, usan pelotas especiales para que no se lastimen. Claro, depende del nivel. Depende del nivel. A ver, yo le di un bolazo al niño. No, es de las que menos... Es que las menos huelen. Y no, y el niño aguantó. Si a mí me hubieran dado un bolazo con pelota normal, yo me pongo a llorar. A ver, explica esa característica. Las pelotas como la más grande, es para los principiantes, para los niños que van empezando apenas. Empiezan a coordinar, empiezan a intentar golpear. La bola bota más lento. La que sigue es la naranjada. El punto naranja. Ese ya superan un poquito más avanzados que ya controlan un poquito, que es de ocho. Yo jamás había visto esto. Este, normalmente nunca pensé venir a un torneo de niños. Yo creo que los niños que estuvieron acá se divirtieron. ¿Qué te pareció cómo jugamos con los niños? Me gusta que a pesar de los problemas que se tuvieron a generar, los niños no tienen la culpa de esto. Y tienen que jugar y hacerse sentir que son especiales. Que esto es para ellos. Pues, ¿qué te digo? Bueno, a mal tiempo, buena cara. Y bueno, les voy a platicar algo. El primer jugador que entrevisté fue Manolo Santana, campeón de Wimbledon 1966. Y de ahí me tocó entrevistar a muchos unos del mundo. A Andrea Gassi, a Rafael Nadal, a Roger Federer. Pero nunca, nunca había entrevistado a unos niños de esa edad. Es algo que fue una experiencia para mí gloriosa. Porque fue algo que jamás hubiera pensado que ya a esta corta edad pueden jugar muy bien tenis. Yo los felicito porque están adelantando algo muy bueno para el tenis mexicano. Sí, esa es la idea. Y sobre todo, que ustedes tengan la grandeza de poder darle al mal tiempo buena cara. Porque, como yo he dicho, ya a palo dado, ni Dios lo quita. ¡Corte!